¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. El 5 de junio de 2009, 49 niños perdieron la vida durante un incendio en la guardería B.C. en Hermosillo, Solora. El ginestro se inició en una guardería gubernamental a un lado de la construcción, y la tragedia se convierte en un tema internacional. En Puebla, este miércoles 5 de junio, a cuatro años, los activistas ciudadanos del contingente Puebla y Personas Solidarias marcharán desde la esquina de la plazuela del Carmen, sobre la avenida 16 de septiembre, hasta el Zócalo, a las 6 de la tarde. En un evento espejo, a las marchas y vigilias que se harán en varias partes del país, por el grupo de papás y gente solidaria. La segunda parte de la conmemoración se llevará a cabo este domingo 9 de junio, a las 11 de la mañana, en el camino de la Chorura y la Calzada Zabaleta, a la altura del estacionamiento Estrella del Sur, donde se pintará un mujer en una barda como parte de la brigada Pintabardas que piden justicia para la guardería B.C. Hasta aquí la información. Muchas gracias, Fernando. Gracias. 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 Gracias.